La actitud sospechosa de estos tres sujetos alertó a efectivos de la unidad de emergencia centro, quienes intervinieron a Eduardo Díaz Rivera de 35 años, Saúl Murugarra Condormango de 45 y Juan Carlos Maille Policlo de 20 años. Ellos serían integrantes de la banda Los Vitrocas de Santo Domingo. Al notar la presencia policial, estos sujetos emprendieron la fuga. Afortunadamente, los agentes iniciaron la persecución logrando su detención en inmediaciones de la prolongación CELA en la urbanización Villa de Contadores. Los sujetos fueron intervenidos en un auto blanco, donde se encontraron autopartes presuntamente robadas. Al departamento de robo de vehículos llegó un ciudadano quien señaló que las autopartes recuperadas pertenecen a su unidad que hace unos días fue robada. Gracias.